Bueno, mi compañero Ian Yael de Don Gallardo y su servidora Anike Andara Gómez Guzmán les vamos a presentar un caso que puede resultar bastante interesante sobre la empresa de ciberseguridad CrossStrike y cómo una actualización mal manejada de su software afectó a millones de computadoras a nivel mundial, así como a sus usuarios. ¿Qué sucedió? Para poner en contexto, ¿cuándo sucedió? Sucedió el 24 de julio de 2024, no hace mucho, fue hace dos meses, cientos de millones de personas, podemos exagerar, alrededor de todo el mundo, sus dispositivos comenzaron a fallar debido a la famosa pantalla azul de Windows. Ah, pero hay que aclarar que dicha pantalla azul de Windows, si bien sí le pudo haber sucedido en específico con este problema, a usuarios comunes se presentó más a usuarios que usaban Microsoft Azure, que normalmente es para personas que trabajan en pequeñas o grandes empresas corporativas. Pero bueno, este error solo, bueno, este error afectó a grandes corporativas, a instituciones como bancos, aeropuertos, hospitales, fábricas, etcétera, entre otros. Pero bueno, básicamente, ¿qué sucedió? Un pantallazo azul, el temible pantallazo azul, que a la mayoría de los usuarios de Windows nos ha sucedido. Y bueno, ahora, ¿qué es la pantalla azul de Windows? Bueno, la pantalla azul de Windows es característica, literalmente, del sistema operativo de Windows, porque que yo sepa, no sucede en Linux, tampoco en MacOS. Podrá tener sus derivadas, pero la pantalla azul es exclusiva de Windows. Básicamente, es un fenómeno que los usuarios de Windows conocen mejor que nadie. Ocurre cuando el sistema operativo tiene una falla por el hardware o el software, por cualquiera de esas dos, entonces el sistema dice, hasta que llegué, muere. Y normalmente podemos entrar en foros o buscarlo en Google y podemos encontrar la solución a la pantalla azul, dependiendo de lo que estuviéramos haciendo o lo que nos despliegue los errores. Pero, esta pantalla, pues no había precedentes que le dijeran a los usuarios que sufrieron este error, cómo solucionarlo, ya que había sido la primera vez que sucedía. Ahora, ¿por qué sucedió dicho pantallas azul? Muchos cayeron al principio que había sido debido a un ataque cibernético o alguna falla de seguridad por parte de la empresa CrossStrike. Pero, pues digamos que no fue nada más alejado de la realidad, porque fue debido a algo, pues, bastante simple, simple entre comillas, que fue un error de actualización. Debido a su software llamado Falco, el cual es un sistema de antivirus y un sistema de detección de ataques cibernéticos. Al intentar hacer una actualización automática en dicho sistema, hubo un fallo que detonó todo esto. Pero, ahora, ¿quién es CrossStrike? Porque, en principio, hablamos sobre que esta presentación iba a ser dirigida sobre cómo CrossStrike derivó a la caída de Windows. Pero, bueno, ¿quién es CrossStrike? CrossStrike es una empresa líder en ciberseguridad, sumamente conocida a nivel mundial y en los sectores, pues, que, pues, sectores que tienen que ver como de tecnología... Ajá, pero, bueno, como aquí dice, de hecho, el 300, ya que 300 de las más de 500 empresas ocupan sus servicios, según Fortune. Tanto equipos de finales o personas como en servidores ocupan los servicios de CrossStrike, que es una empresa, pues, muy famosa y reconocida, ya que ha hecho buenos papeles y se ha desarrollado bien en la industria acerca de la ciberseguridad. Y, bueno, era bastante reconocida por su plataforma Falcon, hasta que falló el pasado julio. Pero, ¿cómo funciona Falcon? Si, Falcon fue el que provocó todo esto. Pero, bueno. Falcon trabaja monitoreando, ¿monitoreando, perdón?, constantemente los dispositivos para detectar cualquier actividad sospechosa, debido a que necesita acceso directo al núcleo del sistema operativo o cualquier error en su funcionamiento, como el que ocurrió en esta actualización, puede ser devastador. Y, bueno, pues, ocurrió la pantalla azul. La actualización afectó al driver del kernel, causando el problema de la pantalla azul. Pero, bueno, ahora les va a hablar mi compañero, Kian, sobre cuál fue el conflicto y entre otras pequeñas cosas. Entonces, ¿cuál fue el conflicto de CrossStrike con su antivirus Falcon? El problema surge cuando CrossStrike decide mandar una actualización del antivirus Falcon en la madrugada del viernes del 19 de julio del 18 de año, 2024. Y este error, aunque fue durante un periodo de tiempo muy pequeño, que fue básicamente una hora y media, este fue muy catastrófico y muy crítico porque este sistema de antivirus, pues, vive en el kernel. Y entonces, al vivir en el kernel, cualquier situación, cualquier problema, aunque sea muy pequeño, como en este caso, son daños muy críticos por el donde se encuentra ubicado. Y, pues, esto fue lo que pasó. Enseguida se propagó este error durante esta hora y media a millones de computadoras y servidores alrededor de todo el mundo y, pues, causó los desastres que nosotros, pues, ya conocemos. Bueno, este problema no se sabía por qué había pasado. Enseguida, pues, empezaron a investigar tanto los ingenieros de parte de CrossStrike como por fuera y, pues, llegaron a una posible causa. Esta causa se debió por dónde está desarrollado este antivirus, este antivirus está desarrollado en C++ y, pues, se pensaba que era por un mal uso de memoria en el lenguaje. Y, pues, básicamente, apuntaba, un apuntador apuntaba a una variable nula, que no existía. Entonces, al hacer esto, pues, causaba un error. Y, pues, pensaban que esto era lo que básicamente mataba el sistema operativo con este error. Sin embargo, pues, horas después salió un ingeniero de Google y este ingeniero de Google descubrió que, pues, esta falta, pues, fue básicamente por un error todavía más pequeño, que fue el no inicializar variables. Aunque parece un poquito o bastante absurdo que fuera un error tan pequeño el que causara tantos problemas, incluso el problema de baja de un sistema operativo más grande que ha habido, pues, fue básicamente por esto y, pues, fue por saltarse estas buenas prácticas que nos enseñan muchas veces y que nosotros, por que sea más rápido o sea más fácil, pues, no lo hacemos. Entonces, este problema de no inicializar las variables, este fue el que causó todo esto. Y, bueno, vamos a ver las soluciones que daban. Había básicamente dos posturas, la solución por parte de Windows, de Microsoft, y la solución por parte de CloudStrike. Esta solución de Microsoft era básicamente relancer el equipo 15 veces y ya con eso, pues, quedaba funcionando el equipo con su normalidad. Y el de CloudStrike era un poquito más elaborado en la solución, ya que tenías que entrar a la terminal de Windows desde el modo de arranque y, pues, así poder eliminar este archivo, este driver que te mandaron a la actualización y, pues, quedarse con el pasado. Este, pero, pues, suena sencilla para alguien de computación, alguien que sabe cómo manejar una terminal, pero, pues, para el usuario final que maneja sistemas diferentes con otro enfoque, pues, no es tan sencillo. Entonces, aquí radicaba lo complicado, además de que había que hacerlo computadora por computadora. Y, pues, en grandes, pues, si lo hacemos por usuario, que, por ejemplo, nosotros, pues, es bastante sencillo, porque nada más son usuarios, ¿no? Pero, pues, si se hace en un corporativo, en una empresa, pues, son cientos de computadoras que, pues, hay que estar entrando a terminal y estar uno a uno borrando este archivo, este driver. Desde el modo de arranque, pues, que no es tan sencillo entrar. Y, aparte, en las empresas se utiliza BitLocker, que es básicamente un cifrado, un sistema de cifrado. Y, pues, se utiliza una contraseña con 40 caracteres. Entonces, no es tan sencillo obtener esta clave. Muchas veces no se pierde, muchas veces no se sabe, pues, cuesta tiempo también sacarla. Entonces, era una cuestión bastante complicada para este tipo de sectores, en el sector empresarial, igual para servidores. Y, bueno, nos vamos a ver también las consecuencias que hubo en general. La primera afectada fue CloudStrike. El fin de semana, que fue el error, básicamente lo que paralizó al mundo en Windows fue ese fin de semana del viernes del día 19 de julio. El precio en sus acciones bajó 10% en la bolsa. Entonces, es una pérdida millonaria. Cuando CloudStrike es una empresa bastante importante en el mundo de la superseguridad, y más con su antivirus, que es muy famoso a nivel empresarial, pues, este derrumbe, este colapso de sus acciones por un error tan pequeño, pues, le afecta bastante. En los aeropuertos, pues, los sistemas se cayeron, las pantallas que te guían, dónde sale tu vuelo, a qué hora sale tu vuelo, no había, se cayeron. Había, los empleados de los aeropuertos escribían las horas de los vuelos, desde dónde salían, en pizarrones, tenían que improvisar un poco, como se ve en la imagen, que los boletos estaban inscritos a mano. Eso fue en un aeropuerto de India, y, pues, fue bastante crítico, se cancelaron y se retrasaron muchísimos vuelos, y esto fue para los aeropuertos. También afectó a las tiendas, que utilizan sistemas para puntos de venta. En estos sistemas, pues, básicamente, la mayoría son de Windows, y vigilan el entorno, pues, a cobros, a inventarios, a, a este, a surtir, a todo, todo lo que conlleva tener una tienda. Entonces, al no haber este sistema, pues, se regresa a lo que era antes, a llevar inventarios en papel, a hacer todos tus procedimientos, y cambiar de, básicamente, de un día a otro todos tus procedimientos, pues, que afectan bastante. No es un sector que sea muy, muy afectado, como los bancos, que también se les cayeron sus sistemas, sus servidores, y, pues, no tenían, no, no podían cobrar, básicamente, con tarjeta. No podía haber una terminal funcionando. Entonces, creo que los bancos fueron más afectados, pero, pues, las tiendas también. Y, pues, los corporativos, los corporativos, la mayoría utilizan, pues, Windows, y al utilizar Windows, con que la mitad fuera afectada, pues, ya era muchísimo, ¿no? Hay empresas muy grandes, y hay que ir equipo por equipo, desbloqueándolos, poco a poco. Entonces, pues, puede ser muy tardado. Hubo empresas que estuvieron medio día, un día entero, sin elaborar, por este problema en Windows. Y, bueno, en esta, podemos ver, en esta diapositiva podemos ver, este, algunas recopilaciones, máquinas de generadores que no funcionaban, porque se cayó el Windows, este, hoteles, e incluso servicios médicos, como se puede ver, y la máquina, este, no funciona, porque está el pantallazo azul, de que, este, está sin funcionar, no se puede ocupar. Entonces, abajo a la derecha, vemos, básicamente, cómo es, hay que, hay que eliminar este driver, desde, entrar a la terminal, que, pues, son tres líneas de comandos, bastante sencillo, y, pues, no, no es complicado para alguien como nosotros, sin embargo, pues, para los demás, sí lo es. A la izquierda, podemos ver, este, un tweet, del CEO de, de CloudStrike, que, básicamente, dice que este problema, solo afecta a los sistemas Windows, que es una falla en su programa, en su antivirus, y que están trabajando en ellas. Fue muy criticado este tweet, porque, básicamente, no pide disculpas, simplemente dice, estamos trabajando en ello, sabemos lo que está pasando, y, va a haber soluciones, estaremos atentos a, a los, llamados de soporte técnico de las empresas, para solucionar estos errores. También, las redes sociales se inundaron de memes, con que no funcionaba el Windows, los puntos de venta no funcionando, entonces, fue un caos total, en, en el mundo, porque, pues, la mayoría utiliza Windows. Bueno, hay también problemas adyacentes, uno de ellos es, al haber tanto intercambio de, de información, entre los, en los, soporte Linux, y, Windows, y los, y los soportes de sistemas, como, en este caso, este, CloudStrike, pues, en este problema, hubo mucho intercambio de información, entre, el equipo CloudStrike, de soporte, y las empresas. Esto, presta mucho, a tener, pues, pequeñas, fugas de datos, por phishing, por algún empleado, que no se fija bien, el remitente, el dominio, del correo electrónico, el dominio, del sitio web, al que está ingresando, entonces, pues, puede haber, este, pequeñas fugas, los, los delincuentes, aprovechaban de esta, este, de este problema, y, pues, también aumentó el, el, la presión para este tipo de empresas que desarrollan, este, antivirus, que sean igual de efectivos, pero, pues, con una mayor presión de que, si algo pasa mal, este, pues, básicamente, se derrumba, los sistemas de medio mundo, ¿no? Entonces, hay que, este, hay que estar conscientes de esto, y como nosotros, como futuros programadores, estar, este, siempre utilizando, haciendo los procesos completos, haciendo, y programando como se debe, entonces, esto es como una llamada, una alerta de que tengamos, y hagamos nuestros procesos como se deben. Sí se pudo evitar, es un, una pregunta que se hace, si se pudo evitar, porque, básicamente, este problema surgió en inviernes, y esto que tiene de malo, pues, básicamente, en los procesos de software, de producción, no puedes sacar a producción, no puedes sacar esta actualización en un día viernes, porque, si hay un error, ¿quién lo corrige en fin de semana? Es más difícil acceder al personal, cuando es un fin de semana, que cuando es entre semana. Entonces, si es viernes, ¿qué es lo que pasó? Todos se van a su casa, y, al final del día, pues, hubo un error, hay que regresar todos a, a solucionarlo, y, pues, en esa transición de voy a mi casa, porque voy a descansar, y, ah, no, hubo un problema, y regreso, pues, se pierde mucho tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Y, pues, las pruebas exhaustivas que se tienen que hacer, más en un sistema que vive, con el kernel, que puede causar un error, como el que vimos, pues, hay que tener los procesos completos, o salir a prueba como se debe, y hacer todo conforme a las reglas que existen, y los estándares. Y, bueno, esto fue todo por nuestra presentación, espero les haya gustado, y muchas gracias. Gracias. Gracias.